El IBEX 35 cierra con un alza del 0,6% hasta los 8.786 puntos. El selectivo español ha logrado mantener los 8.700 ante otra jornada de resultados. En esta ocasión, los protagonistas han sido Telefónica, Repsol y Sabadell, entre otros. Dentro del índice, Arcelor y Acerinox han sido dos de los mejores valores tras publicar también sus cuentas. La otra cara de la moneda han sido Indra y Naturgy por parte de las caídas. En el resto de Europa, Danone y Airbus también han dado a conocer sus resultados este jueves. En Asia, las bolsas han cerrado en verde gracias especialmente a los buenos resultados de Samsung, con la surcoreana ganando un 73,2% más en el segundo trimestre del año. Finalmente, Wall Street cotiza en verde pese a que el PIB de Estados Unidos ha crecido menos de lo esperado de abril a junio.